Hola, buenos días, buenos días, feliz domingo por ahí, hola Marín, también hola Marín. Hoy Marín no nos acompaña con imagen, pero está ahí escuchando y podiendo hablar también. Pero hola a todos, quiero como siempre empezar diciendo de dónde están mirando todos este nuevo webinar, que vamos a repasar colores y cómo aplicarlos con todos los productos que también fuimos aprendiendo. Bueno, está mi mamá conectada, veo de Villa Dolores Córdoba, del Chaco, de Tucumán, de Avellaneda, qué más, qué más, de Villa Carlos Paz, me encanta de todos lados, están con matecito, con facturitas, están listas para empezar e incorporar todos los conocimientos que vamos aprendiendo como cada domingo, de Santa Fe, de Chubut, Buenos Aires, Montehermoso, Salta, bueno, un montón, Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, bueno, hay de todos lados, Jujuy también. Bueno, bienvenidas, bienvenidos todos nuevamente a este webinar para aprender, para enriquecernos, para dejar nuestra casa más linda y conocer además todos estos productos para poder aplicarlos en casa, vamos a empezar entonces nuestra presentación del día de hoy, donde vamos a hacer un repaso por todas las cuatro paletas que conocimos en aquel webinar que hablamos de colores, para ahora poder aplicarla con los diferentes productos que ya aprendimos, o sea que ya vimos todas las paletas, ya vimos todos los productos, ahora hacemos este mix para que entiendan que todos los productos se pueden utilizar con todas estas paletas de colores que presentó Sintemplaz este año que se llama ColorMaker. Está bueno aclararles que cuando vayamos avanzando y vean la presentación, los vamos a ir diciendo, que aparecen estas paletas y cada una con sus códigos de colores, si les interesa está bueno que hagan un corte de pantalla, una foto, algo, para tener la referencia de los colores que les gustan, ¿sí? Bueno, allá vamos. Como siempre empiezo con un poquito de decoración porque sin duda todo esto que aprendemos de los productos y de los colores, después tenemos que aplicarlo en casa y de qué manera lo aplicamos. Siempre digo que cuando hacemos cambios en casa, buscamos esa satisfacción y esa sensación de wow, lo que logré con poco y no con poco trabajo porque eso no quiere decir que no tengas que trabajar y cambiar y mejorar en tu casa, pero sí con poco, con poco, que no hay obras, que no hay mucha gente trabajando, que lo podés hacer vos mismo, que podés realmente generar un cambio esperado y eso que nos hacen suspirar al verlo cada día y más ni menos que cambiando paredes de color, cambiándoles texturas, renovándolos, haciendo una combinación general en nuestra casa con todos estos colores. Así que por eso siempre digo que los cambios chiquititos que podemos hacer nosotros mismos si meternos en grandes obras y en largas reformas empiezan con un cambio de color. Entonces, puntualmente vamos a conocer hoy este universo que ya estuvimos ahondando en aquella primer webinar donde hablábamos de colores, tendencias 2020 de Color Maker y hoy vamos, como les decía hace un ratito, a meternos más de cómo usarlos en los diferentes productos. Los colores en casa nos generan diferentes sensaciones, los colores en la decoración ayudan, aportan, dan calidez, dan equilibrio, vamos a repasar también algunas reglas, vamos a repasar el punto focal, cómo poder utilizar todo esto que aprendemos de los productos juntos intentando aplicarlo en nuestra casa teniendo en cuenta esos tips y esas reglas de decoración que van a potenciar más el uso de estos productos. Así que ahora sí le doy como siempre la bienvenida a Marín. Hola Marín, ¿cómo estás? Un placer tenerte. Buenos días Majo, buenas tardes para vos en realidad que estás allá, pero buenos días a todos aquellos que nos acompañan, como siempre el domingo para disfrutar de este taller y ver lo que es todo el mundo color y aprender a cómo hacer esa lectura de los espacios y a partir de allí encontrar la funcionalidad de cada uno de los colores y cómo nos sentimos en ellos. Principalmente vamos a comenzar con la paleta de colores, la paleta Coloris. Esta paleta, ahí tenemos las imágenes, yo la tengo aquí, justamente soy una de las promotoras del uso de esta paleta, la pueden ver en todos aquellos puntos de venta, en las pinturerías, que nosotros es el lugar donde vamos a adquirir nuestros productos y a partir de allí podemos tomar como un libro de consulta el abanico Coloris. El abanico Coloris está dividido para que sea mucho más práctico y mucho más funcional la búsqueda de color en tonos neutros, tonos neutros cálidos, tonos neutros fríos y también cada una de las familias de cada color. Si desplegamos ese abanico vamos a visualizar un gran círculo cromático. Lo que tenemos en cuenta, ahora vamos a hacer un pasaje por cada una de las paletas de Color Makers, es importante que aquel color que les parezca atractivo o que estén buscando un color similar para interactuar en sus ambientes, está buenísimo que tomen nota de ese código para que después se acerquen a los puntos de venta y lo puedan ver. Estas paletas de colores son de uso profesional, tienen el costo aproximado de un libro de decoración o de una revista de las más top, pero aquellos que son profesionales generalmente lo tienen en su maletín como para cuando visitan la obra poder visualizarlo en función de las paredes. También si queremos hacer la prueba de color con un litro de pintura lo podemos hacer. Eso que siempre hablamos, Majo, de probar el color en los ambientes, que es la mejor forma de probarlo. Porque a veces, déjame sumar que a veces uno ve la paleta de colores, no siendo profesional hablo yo, si querés pintar tu casa, no hace falta quizás tener la paleta de colores en tu casa, sino acercarte a una pinturería, dejarte asesorar por la gente de la pinturería y dentro de esa paleta de colores hacer alguna elección dentro de las tonalidades que te gustan y después hacer la prueba de color con 3, 2, 4 productos puntuales o paletas de colores que te gustan. No hace falta quizás nosotras en casa invertir en una paleta de color y ser un profesional que lo usa como herramienta de trabajo. Totalmente. Inclusive ahora lo que vamos a visualizar en cada una de las paletas de tendencia es en lugar de este gran abanico de 1.320 posibilidades, simplemente con los 40 colores de la paleta Color Makers ya entras en un mundo donde no tenés tanta variedad, entonces no te confundís tanto, porque si no la gente mira el abanico de tanta variedad de tonos que no sabe por dónde empezar. Entonces esto te va a orientar hacia los colores que son tendencia, que no tiene nada que ver con lo que es moda, sino la tendencia hacia dónde van los nuevos materiales y cómo acompañar lo que tenemos en nuestra casa para poder incorporarlos a ese lenguaje visual. Y está bueno, Marín, la paleta de colores, de Color Makers que cada año Sinteplaz lanza, es justamente eso, las que tienen más protagonismo durante el año. Como decís vos, no es que son tendencias de moda, sino que Sinteplaz elige o tiene una curaduría, una selección dentro de esas mil y pico que decís que tienen, y prepara una selección justamente especial que se llama Color Makers de cada año, ¿no? Tendencias 2020 y así cada año, ¿no? Y tienen la sustentabilidad de incorporar colores que muestran lo que está pasando en el mundo y lo que nos está pasando a nosotros. Vamos a ver cuál es la 2021, ¿no? Más adelante. Estamos ansiosos también. Vamos a comenzar con This Isar, ¿no? Desde la tierra local, fiel a nuestra identidad. Son colores del folclore argentino, si querés llamarlo de alguna manera. Son ambientes nuestros, son ambientes que nosotros queremos priorizar porque hay colores bastante aterrosos, hay colores también muy identificados por su cantidad de pigmentos, son colores acentuados, son colores que tienen una personalidad importante dentro de estos ambientes. Aquí vemos cuatro imágenes donde están bien representados. El 0662, que es este azul intenso, y el 0634, te digo que son súper tendencia. Son divinos combinados con los pasteles, realmente quedan geniales, inclusive con el 0935, ese ocre, oro gastado, que queda espectacular, combinados entre sí, con pisos de madera, con esos porcelanatos nuevos que representan, viste, como el sinil madera, quedan divinos. Tanto para interior como para exterior. En exteriores también, en este caso en un jardín, en un jardín interior, o ese espacio que nosotros queremos utilizar para el relax y disfrutar la identidad del verde naturaleza, realmente queda espectacular. En sumado al ámbito de un diario, de nuestro comedor, el lugar social, donde nos conectamos, donde es un espacio para la charla, para la comunicación, un lugar ameno, es un tono súper orgánico, y realmente es como tener el exterior en el interior de nuestro hogar. Muy lindo, este verde divino. Bueno, el azul, como te dije anteriormente, que es medio apetrolado, con el tono pastel, queda divino. Combinado con pastel, con neutros, inclusive con rosas bien claros, queda súper elegante, súper elegante. Es una paleta elegante también, más allá de que es de... Sí, sí. Todo es como que tiene una paleta súper elegante. Tiene esa identidad. Y fíjate que en este caso, el recorte, la vectorización de las paredes, es importante. Y el tema de la luz, hay que tener en cuenta, nosotros ya lo vimos en talleres anteriores, pero el tema de la luz, si es luz amarilla, se va a mirar un poquito el color hacia el verde, se va a matizar con el amarillo. En cambio, si tiene luz un poco más blanca o más neutra, se va a ir hacia lo rojizo, lo violáceo. Con lo cual, qué bueno que está probar el color, ¿no? Inclusive a lo largo del día, en tu misma casa, lo vas a ver de diferentes colores. Como siempre repetimos, la importancia de ver esa prueba de color a lo largo de todo el día, con la luz de la mañana, la luz del mediodía, la luz del atardecer, inclusive la luz artificial que tenés a la noche en casa. Sí, muchos no se animan a pintar todo un espacio, van pintando de a poco, ¿viste? Es como ir transformando lo existente de a poquito, con la planta, con el almohadón, con la pared, con ese sector que no me dice nada y le quiero poner mi impronta. Entonces, ahí empezamos a ver lo que es el color. Para la obtención de esos colores, lo ideal es que si digitalmente los quieren visualizar, los van a poder ver, como estamos viendo en las imágenes, toda la paleta de Color Makers, pero no se queden con esa imagen nada más, porque cambia mucho, depende de la luz que tengas en la compu, depende de cómo estés viendo vos a la luz del día que estás mirando ese color. También se van a ver mucho más vivos esos colores. Los ojos lo van a leer de una manera distinta. Los colores cálidos son los primeros que llegan a la retina, son los que primero van a invadir tu visión, por eso está bueno verlos aislados, verlos por separado. Y también jugar con el abanico de color, cuando ustedes tienen la carta de colores, poder armar una ventanita. Fijándose, van a la pinturería con una tira que sea similar o una hoja oficio blanco, cortan ese color y lo aíslan del resto de la paleta. Esta va a ser la mejor forma de no intoxicar ese tono con lo que ya está expuesto. Para esto, en la pinturería, solamente con pedir el código, se prepara con 14 colorantes, bases que van del blanco al transparente, se incorporan los pigmentos al envase, se mezclan con unos mezcladores que son giroscópicos, en el caso de los revestimientos, los mixers, que van más hacia fondo a la incorporación de también el pigmento a recubrimientos más viscosos, más pesados, hasta lograr el color. Y después la prueba, la prueba es fundamental con un litro de pintura que después te puede servir como base. Acá están los tres componentes, los tres elementos que forman parte del sistema tintométrico, la base, el colorante, ¿sí? Y las fórmulas. Las fórmulas que no las tenemos que saber nosotros. Nosotros nos acercamos al punto de venta y el que lo tiene que saber es quien nos está vendiendo la pintura, la persona que nos está atendiendo. Sí, es importante a veces preguntar, a lo mejor si yo quiero un rosa que sea más cálido y no tan frío, saber si contiene magenta o tiene rojo, porque todos aquellos rosas, por ejemplo, que contienen rojo en su formulación, son un poco más apagados, más cálidos. Los que tienen magenta dan hacia el frío, son mucho más, digamos, por decirle flúo, o nos van a venir más hacia la luz fosforescente, ¿viste? Por decirlo de alguna manera, miramos ese color y sentimos que es un marcador. Entonces, empezar a ver cómo poder bajar o también en pintar esos pigmentos luego como para que vayan virando hacia el tono deseado. Pero el color lo podés repetir las veces que quieras. Esa es otra de las ventajas. A lo mejor pensabas que ibas a usar 4 litros, necesitaste 2 litros más, te acercás al punto de venta y te lo preparan en el momento. Es como una mini fábrica de pinturas en la pinturería. Así que la verdad que es una opción genial. Cuando me armaron el 8302, el gris de mi casa, que fui a la pinturería y vi cómo lo armaban en el momento, es genial, porque es tal cual lo que estás explicando vos. Está la base, el colorante y la fórmula para llegar a ese 8302. Entonces, ellos ponen todo y ves en el momento, como vos decís, una mini fábrica que está preparando un color especial para tu casa. Es como, parece muy personalizado la elección del color. Sí, los muestradios no siempre son los mismos. Van cambiando las ediciones a medida que va pasando el tiempo, con lo cual a veces los muestradios están un poco gastados. Y si pintamos hace 3 años, vos, por ejemplo, pintaste hace 2 años, fue el tema de tu casa. Y querés repetir el color ahora, no hay problema, se prepara exactamente el mismo color. Esa es la ventaja que tenés. Simplemente guardando el código. Guardando el código, llevando una mini muestra. Una mini muestra de la pintura que hoy tenés, obviamente va a estar envejecida, con lo cual hay que recurrir al código del color sí o sí. Eso sería lo ideal. Exacto. Bueno, acá les traje, según lo que está hablando, Marín, les traje a colación la rueda de colores para que veamos un poco cómo combinar, cómo empezar a combinar estos colores que vamos eligiendo, sean de color makers o de todo el abanico de colores que tiene Interplaz para apreciernos. Hay 3, como 3 fórmulas ideales que no fallan a la hora de combinar los colores. Uno es combinar colores complementarios. Ahora vamos a ver cuáles son y cómo se combinan y poner un ejemplo. Otra es los consecutivos y otra es la elección de los monocromos. ¿De qué estoy hablando cuando digo esto? Vamos a verlo. Los opuestos. Justamente los que están en el lado de enfrente dentro del círculo cromático, literalmente. Acá están los rosas, enfrente están los verdes azulados, complementan perfectamente. Los opuestos van a complementar perfectamente. De este lado tenemos el amarillo, tenemos el violeta. Enfrente van a jugar perfectamente a la hora de combinarse y decorar. Por ejemplo, en esta imagen tenemos el verde y los rosados, ¿no? Justamente acá están las tonalidades verdes que dentro de esas tonalidades puede ser desde la más intensa hacia la más suave o con un degradé y enfrentados a los rosas desde el cálido o al más fuerte. Exacto. Dentro de esas puntas, ¿no? Desde el más fuerte hacia el más claro podemos jugar porque todos son opuestos. Desde el más intenso hacia el más suave también. Bueno, en segundo lugar, como les decía, que eran los consecutivos. Los consecutivos yo los llamo como casi los mejores amigos. Los que están al lado, hacia la derecha o hacia la izquierda. Justamente como muestra acá, ¿no? Tenemos las tonalidades de los verdes y si nos vamos para un lado, consecutivamente tenemos los que son más alimonados, más amarillos y para el otro lado los que son más celestes, turquesas y azules. En la foto tenemos el ejemplo de la primera que está marcada con la flecha que son los verdes y los salen alimonados. Consecutivamente se acompañan y podemos usarlos como la anterior desde el más intenso hacia el más suave. Y la tercera combinación que nunca falla, que es hermosa, que a mí particularmente me encanta, me genera mucha, mucha como elegancia en un ambiente. No lo apliqué todavía en mi casa porque soy muy colorín, pero me parece una opción a quien busca color, pero no se atreve quizás a la suma de color en gran cantidad. Entonces, usar el monocromo dentro de una misma paleta, cualquier color que te guste. Pueden ser los neutros también, pueden ser cualquiera de los que están en el círculo cromático, usar el mismo color desde su intensidad a su color más suave como tenemos en la foto, ¿no? Hay diferentes tonalidades de rosas pasteles, más claritos, rosas bebés, inclusive jugando con las texturas de los materiales que le puede dar más brillo, menos brillo, opacidad, opacidad o no al color que elegimos. Así que estas 3 opciones son las que nos van a ayudar a una vez que más o menos tenemos la paleta de colores elegida, saber cómo combinarlos, cómo potenciarlos entre sí para que luzcan más aún en nuestra decoración, ¿no? En nuestra casa. Ahora sí, continuamos con más productos. Sí, hablando de exterior y de productos que realmente tienen una garantía, esta garantía va más allá de lo que es el producto en sí mismo, sino hay que tener en cuenta todos los pasos a seguir antes de aplicar el material. Para exteriores, ¿qué mejor producto que el perdura con 20 años de garantía? Es una película súper elástica, es un producto elastomérico, quiere decir que tiene memoria cuando tenés grietas o fisuras, más allá de corregir esas imperfecciones, trabaja con movimientos de dilatación y contracción acompañando la superficie. A lo mejor tenés una vivienda que está cerca de las vías del tren, tenés ese retumbe que cuando pasa el tren parece que se mueve toda la casa o a lo mejor casas en terrenos que fueron rellenados, tierras muy nuevas que hasta que se asienta tuvieron que hacer pilotes y todo un sistema constructivo especial para la construcción de esa vivienda. Entonces, ¿qué mejor que este material que tiene una terminación matecedosa es un producto que está dentro del sistema tintométrico con lo cual podés hacer cualquiera de los colores que están en el abanico y el rendimiento tanto del perdura como del recuplar frentes es de 3 metros cuadrados por litro trabajo terminado. Esto quiere decir una mano diluida con 25% de agua y dos manos tiras. Siempre que nosotros tengamos en cuenta la cantidad de metros es donde tenemos que hacer el cálculo de la pintura que vamos a utilizar. En la página hay un calculador con lo cual hoy te facilita saber qué cantidad de pintura vas a usar. Luego otro de los productos es el Foresta Oldes. Acá tenemos algunos colores súper tentadores divinos que hemos mostrado que lo que lográs con este producto al ser un impregnante es visualizar las vetas de la madera y te potencia el color de la veta. En el caso de los celestes por ejemplo de los más claros va generando una saturación del color desde los pasteles a los más intensos mostrando sin dejar de mostrar la textura de la madera. Esto es como una cera una cera blanquecina y si lo querés aplicar tal cual viene en el envase te va a aclarar la madera. Un mueble de pino que vos tenés ahí que lo tenés abandonado o querés cambiarle la visión y decís uy por qué está dejado de lado poder darle una personalidad distinta y potenciarlo simplemente con el uso del impregnante realmente es un producto al agua al agua eso es fundamental todos los elementos rodillos pinceles los podemos lavar con agua y no es tóxico en absoluto es uno de los productos sustentables que tiene en la línea y estos tonos pasteles son divinos. Acá mostramos sugerencias con muy poquito muy poquito entonador o con muy poquito colorante podés lograr cualquiera de estos productos estos colores perdón el hidroesmalte otro producto al agua el hidroesmalte tanto para aberturas para metales para mampostería también para las paredes si queremos pintar un friso y queremos tener una terminación satinada o brillante podemos aplicar este material la ventaja que tiene este producto por ejemplo cuando elegimos el blanco como opción fuera del sistema tintométrico es que no amarillea viste que los sintéticos los colocás y como realmente a veces vas a ver como cuando estaba enfrentado el esmalte sintético lo comparás con una hoja blanca y está amarillo realmente totalmente amarillo esta es la ventaja de este producto que tiene resinas acrílicas y un blanco espectacular podés hacer todos los colores de la carta en satinado o brillante así que realmente hasta los chicos pueden pintar el hidroesmalte así que eso buenísimo incorporarlos a la acción después tenemos el hidroesmalte poxy este producto que viene ahora que vas a explicar me parece un golazo para renovar muchas cocinas que piensan que no tienen solución y con algo tan simple como esto que va a explicar ahora Marín podés renovarla y baños inclusive sí ni hablar cocinas baños podés intervenir un baño cuando te aburriste decís no la verdad que estos azulejos viejos y lo bueno es que podés pintar y no tenés que romper no tenés que romper nada simplemente pintándolo y previendo todo el tema de las uniones de los azulejos limpiar bien la superficie desengrasarla obviamente porque tenés restos de shampoo de jabón el vapor de agua que todo lo que es grasitud se pega a la pared limpiando bien la superficie lo podés aplicar y tiene un bactericida un bactericida que es la incorporación de bioproof y esto hace que sea para uso hospitalario también hoy que estamos con la pandemia encima y con un montón de restricciones qué mejor que renovar esos ambientes esos lugares como cocinas bien lo dijiste o lavaderos o sectores donde tenemos mucho paso con este material y es realmente queda divino es satinado y viene en blanco en gris en negro y los colores que van podés lograr con lo que es hidroepoxi desde los blancos hasta la cuarta línea que son los tintos cualquiera de los primeros cuatro colores acá tenemos una técnica divina combinando dos tonos haciendo recortes realmente se renovó simplemente con pintarlo no saber qué es lo que había antes hasta el día bueno ver el antes y el después increíble increíble acá vemos una cocina que no está mal pero claramente fue rotundamente modernizada con esto con la aplicación de estos productos cómo podés pintarlo todos los azulejos la misma madera melamina inclusive si tenés un cambio rotundo podés hacerle también el producto es para pisos con lo cual podés intervenir un piso de alguna manera te aburriste del color esas cerámicas que ya quedaban de modé y aburridísimas poder avivarlo de alguna manera y renovarlo bueno ahora pasamos a la paleta break free esta paleta es divina súper inspiradora son los colores del silencio son tonos neutros cálidos y fríos acá la muestro en horizontal porque se ve mucho mejor son colores que realmente son soñados y nos inspiran a liberar presiones realmente hay estos códigos tengo en los en cuenta porque son los más elegidos es la paleta ganadora la otra vez cuando hiciste el concurso fue la paleta ganadora creo que porque después esas emociones y esa tendencia a lo que es la desconexión sobre todo los que no se animan a usar color es una manera una manera de empezar de empezar a amigarse con el color porque son los más suaves los más amigables los más serenos les recomiendo que se hagan como un corte de pantalla si les gusta cada una de las paletas para tener los números y poder a la hora de elegirlos en la pinturería tenerlos presentes sí darlos en el abanico en el abanico de color esa es la ventaja que tiene mostrar los códigos los códigos de esta manera uno ve las conexiones que también hay con otros colores y cómo se pueden combinar también si tienen algún calcario o alguna madera que ustedes tengan en su casa y que sea referencial está buenísimo que la lleven al punto de venta para colocarla cerca del color y ver realmente si es lo que estaban buscando experimentar de alguna manera esa desaceleración de lo que es el diseño y poder estos colores realmente apaciguan apaciguan totalmente la visión aquí lo tenemos en exteriores también colores desgastados colores tuaves realmente quedan lindísimos y por qué no no los intensos a veces los tonos dip los tonos más saturados neutros más saturados que generan esas atmósferas que son de encuentro con uno mismo esas atmósferas divinas los tonos blancos pasteles naturales realmente hay hay un color que es el black flower el 0145 los tres primeros divinos estos tonos divinos porque tienen mucha calidez combinados entre sí y realmente combinados con los neutros de la línea inferior se ven muy lindos muy lindos la verdad que muy lindos bueno acá les hago un poco de relación con los colores neutros para poder combinarlos porque si bien no están dentro del círculo cromático los colores neutros tienen esa facilidad que pueden combinar con todos los colores porque en general está una una base limpia un ambiente limpio nosotros siempre hago un capié por ejemplo cuando tenemos que comprar mobiliario por primera vez no nos emocionemos en comprar el sillón turquesa divino que nos encanta que seguramente es fascinante pero ten en cuenta que ya este sillón turquesa o mostaza o rosa te va a marcar claramente tu paleta de colores por donde tiene que seguir en cambio si empezamos por un color neutro todo lo demás es un mundo a ir descubriendo poder pintar paredes de algún color sumar textiles de colores entonces el neutro nos da esa facilidad de poder luego combinarlo con toda la paleta de colores y dentro de los neutros también podemos jugar con esto de los opuestos los complementarios el monocromo porque también los colores neutros tienen su intensidad o con colores más suaves dentro de unos colores neutros yo puedo ir combinándolos elijo la paleta de color gris de neutros puedo jugar dentro de un ambiente con un gris súper oscuro y ir degradándolo por ejemplo para llegar a uno más suave es decir que de aburrido los colores neutros no tienen nada y siempre podemos sumar aportar y generar ese ritmo que busca el ojo cuando estamos decorando cuando estamos viviendo en nuestra casa buscar ese ritmo con pequeños detalles de color inclusive esos pequeños detalles de color los podemos ir modificando la pared se puede cambiar de color los textiles nos podemos ir cambiando no digo todos los días pero de año a año uno va cambiando los años nos van gustando otro tipo de colores nos motiva a hacer esos cambios los pequeños detalles de colores siempre van a sumar y aportar en un ambiente que tiene sus bases neutras como por ejemplo acá vemos una cocina súper neutra no tiene colores blanca tiene un color crudo suave pero sin embargo tiene dos butacas en color verde que aportan y suman a esta paleta neutra quiero decir con esto que si las banquetas fuesen violetas fuesen amarillas fuesen fucsias fuesen rosas en las tonalidades de los celestes también quedarían bien porque la base es neutra o sea es simple la neutralidad que nos da los colores neutros nos permiten después empezar a disparar con diferentes tonalidades y colores que querramos aportar a nuestros ambientes sí bueno hablando de naturalidad también y espacios despojados y poder darle libertad a nuestra imaginación aquí tenemos el recuplazagreste el recuplazagreste realmente es es una textura donde los áridos colocan su impronta dentro de ese ambiente y implica rusticidad más allá de esta rusticidad también podemos disimular defectos si a lo mejor tenemos una pared que está en falta de escuadra o a lo mejor tiene está fea porque tuvimos que revocarla nuevamente o tenía problemas de humedad la reparamos y me quedó bastante irregular esa superficie qué mejor modo de complementarlo con este tipo de acabados estos acabados donde la aplicación es con llana con llana metálica y luego con la plástica se va realizando el dibujo ya sea en forma circular en forma de rulato o travertino en forma vertical y le aporta esa distinción y va a ir seguramente nuestra mirada hacia ese efecto ese efecto piedra que realmente realza tanto ese ambiente tanto para interior como para exterior y a lo mejor quiero la cabecera de la cama o de repente la galería como en tu caso o el rincón de fuego poder potenciarlo de alguna manera con estos materiales y lograr que ese vínculo de conexión que yo tengo con ese ambiente empiece a tener un estilo propio yo como les digo son diseños de autor ¿no? estos son diseños de autor porque a veces se me ocurrió a mí lo copié digo divino me quedó espectacular y te dicen ¿cómo hiciste? ¿qué pusiste? ¿un bloque de piedra? ¿cómo armaste ese espacio? bueno realmente es súper tentador y quedan espectaculares en este caso tenés el textura que se aplica con rodillo si simplemente quiero que tenga un poco de arenilla esa superficie y se vea con una textura fina o mediana realmente queda espectacular simplemente con rodillo en este caso de la pared de mi casa que se aplicó con rodillo tiene una textura suave que queda inclusive si no tenés hecho el fino también es como que empareja y te lo te queda como más mejor terminado por supuesto sí siempre tengamos en cuenta en aquellos donde el árido va dibujando la superficie colocar una base que es una base para revestimiento que con rodillo se aplica simplemente o podés aplicar el producto que mostramos anteriormente recuplas frente como para impermeabilizar y sobre esa superficie pintar bueno el rebot tiene como una arenilla hasta el más fino de todos es cuando le querés dar una personalidad muy suave a esa superficie una caja de escalera un exterior hasta en macetas simplemente si querés que tengan una textura y un color natural todos estos productos entran dentro del sistema tintométrico esa es la ventaja que tenemos con esta herramienta tan importante que es esta fábrica propia de color cada uno de estos productos que estamos viendo por eso los queríamos unir y en su momento les dimos a conocer todos los productos la paleta de colores y después todos los productos y ahora queríamos hacer esta unión para que sepan que se puede cada uno de estos productos llevar al color con el sistema tintométrico que explicó Marín hasta ahora bueno y como decía recién ¿no? ¿cómo podemos crear efectos visuales? que a veces queremos esconder alguna parte de nuestra casa alguna columna o al contrario queremos destacar tenemos alguna zona para delimitar y esta forma de crear estos efectos visuales es clave con la elección de color y con la elección de la textura ¿no? queremos que genere otro tipo de sensaciones y no solamente que no se genere un efecto tranquilizante o un efecto de frescura bueno hay diferentes efectos que causan los colores en nosotros pero también las texturas porque al ver estas terminaciones como decía Marín que son hechas casi de autor porque cada mano es diferente y el resultado va a ser diferente esto nos pasa al verlas al tocarlas generar unas sensaciones a lo largo que recorremos nuestra casa pero bueno está bueno también hacer que esto poder esconder alguna columna que no queremos al contrario hacerla más visible podemos jugar con este tipo de acabados para lograr esos efectos quiero recordarles que del otro lado también está Maxi aunque hoy no lo vemos así que Maxi por supuesto bienvenido para acotar a medida que vayamos avanzando sobre todo en las artes técnicas que eso es más especializado si bueno ahora pasamos a la paleta build by all querés aportar algo Maxi querés comentar algo de lo que dijimos no 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 lo único con respecto a esto que mencionaban de los revestimientos esta posibilidad que como decía abajo al no tener el revoque fino necesariamente el producto se puede utilizar porque al tener ese espesor muy superior a una pintura te ayuda a disimular todo tipo de perfecciones entonces es como un producto multiuso si se quiere porque te aporta color textura y te disimula todo tipo de imperfecciones exacto si en mi casa quedó genial eso porque no teníamos el fino y eso le dio como una terminación más prolija como mejor terminada y visualmente con un efecto más llamativo bueno ahora justo pasamos a la paleta build by all con lo cual todos aquellos que sean emprendedores que hagan sus propias experiencias aquella gente curiosa que quiere innovar y que quiere hacerlos ellos mismos su terminación perfecto vamos a ver colores super gastados son son colores vibrantes pero tienen esa esa tonalidad como entizada esos tonos como que están lavados pero simplemente aplicados en un espacio mira majo lo lindos que quedan y super frescos perfectos son colores más ecológicos colores de aquellos que quieren tienen una nueva forma de vida son las personas que eligen estos tonos y que son alegres realmente colores super alegres y colores que acompañan aquí la verdad que la paleta es multicolor y te decía que me dan ganas de usarlos todos juntos como que agarrar mi casa y decir ok voy a usar la paleta esta para empezar desde el living hacia los cuartos en degradé con todas las opciones de esta paleta o no si si divina divina tengan en cuenta estos códigos porque son tendencias bueno acá mostramos si hagan corte de pantalla o foto así se los van quedando impresionante impresionante también para lo que vos decías del esquema los esquemas complementarios los verdes y los rosas de que manera no tiene que ser el verde más saturado sino estos verdes que son un poco más degradados quedan divinos son combinaciones especiales bueno en este caso puede ser un microcemento hay un producto que se llama microcemento que viene en 5 kilos o un estuco cualquiera de los estucos y podemos también incorporarlos al sistema tanto para interior como para exterior estos tonos un poco más fríos pero también que generan como un degradado entre sí estos efectos se pueden hacer con pinceletas gastadas o raspando con la espátula o con la llana estos materiales y quedan realmente divinos a veces incorporando dos colores importantísimo que me parece importante resaltar este producto que es el primer sellador multiuso en el caso que usen colores intensos esos rojos bastante pasión bastante sangre bastante fuertes o los amarillos o esos verdes y polima si aplicar el primer sellador multiuso de esta manera lo que hacemos es unificar el paño porque si nosotros hicimos una reparación con enduido o aplicamos alguna masilla o tuvimos alguna reparación con recumix que es un cemento rápido de qué manera poder unificar esa superficie cuando me quedó como empachado llena de venas y lo que quiero es terminar pintando con un tono intenso un tono para esto aplico el primer sellador multiuso es de una tonalidad un gris muy suave unifico la superficie y con esto me va a ayudar a poder darle menos cantidad de manos a esa superficie y unificar el color aquí en estas imágenes se puede visualizar si ahí tenemos la terminación cómo va cambiando y cómo va generando que el color se unifique simplemente con la aplicación de este producto bueno después el veneciano un producto especial divino este producto que realmente como lo dijimos en otros talleres da esa sensación de frío de mármol como que yo quiero tocar esa superficie un brillo especial que se potencia con el paso de la llana metálica ideal seguramente Maxi si lo querés aclarar el tema de los bordes recortados de la llana para que no queden las rebarbas del producto bueno aquí lo tenemos en en una cocina o en un interior importante el estuco veneciano no puede recibir vapor de agua no puede estar en zonas húmedas si el cementicio el cementicio sí porque lleva un paso a paso determinado un protector acrílico que hace que pueda ser para interior o para exterior en este caso fíjate el brillo como va empoderando ese espacio y generando que visualmente no pueda sacar la mirada de ese lugar realmente es divino lindísimo el acril plus otro producto que entra dentro del porfolio de la familia Sinteplas Colors este producto es tanto para interior y para exterior no es impermeable como los productos que hablamos al principio perdura y recuplas frentes es determinación mate y un excelente poder cubritivo yo si van a realizar colores intensos como puede ser un verde así o un rojo en esos casos les sugiero que utilicen para exterior recuplas frentes o perduras en el caso de acril plus pueden utilizar o hacer replicar colores tint o dip como los grises o los tonos neutros o cualquier color del abanico pero podría ser ideal para pintar cielorrasos o paredes que no tienen tanto una caja de escalera distintas superficies y realmente es uno de los productos que no es el de más costo sino es uno que se acomoda al bolsillo de cada día así que realmente es un producto muy útil luego tenemos el satin plus que es el esmalte satinado tiene esa esto ya hablamos de la línea de sintéticos y base solvente sintético satinado que entra dentro de esta familia como también el brillo plus el brillo plus que tiene un alto brillo para pintar metales aberturas madera y también mampostería con todo el tratamiento previo no es lo que se acostumbra pero realmente todo lo que es mobiliario y accesorios se puede pintar con este producto el ferroxin que es un producto que simula hierro forjado que queda divino en las rejas dándole esa estética tan particular que con el metalizado de la mica genera ese efecto rústico hay dos colores hierro antiguo y plata y con el plata se pueden hacer un montón de tonos tipo cobres dorados azulados el color que quieras realmente es lindísimo este producto no sé si querés agregar algo acá Maxi sobre la aplicación de este material y que convenientemente este producto para que digamos tenga esa textura y esa terminación de hierro forjado lo que nosotros generalmente recomendamos es aplicarlo con un soplete no significa que con un rodillo no quede pero va a quedar una textura un poquito más lisa que también a veces es conveniente pensando en un exterior para que no se ensucie tanto pero bueno el hierro forjado para lograr esa rusticidad convenientemente con un soplete que puede ser uno de máquina o hoy por hoy venden unos más cotidianos y a menos a las personas que no se dedican a la pintura que son unos disparadores plásticos cualquiera de estas herramientas se puede utilizar empezamos a ver esos portones metal pero ese metal que vos decís que viene así la pintura bueno es este producto o si tenemos esos muebles de jardín de hierro o viste esos bancos que vos decís quiero cambiarle el estilo bueno con este producto realmente divinos muy lindo material para trabajar por último pasamos a la paleta full spectrum donde son todos los colores todos los colores del arco iris acá sí colores más adolescentes más digitales más colores súper luminosos son para espacios alegres no se lo recomienda no se lo recomendamos al que le asusta el color empiece por el bill by all o empiece por el ¿no? por uno más suave sí, sí acá esta paleta es encantadora a mí me fascina porque ya te digo es aquellos que rompen las reglas aquellos que son audaces y quieren ir hacia el color representa también el arte callejero esos carteles luminosos que vemos a la noche que son transgresores viste cuando vos tenés luces de neón y querés que ese lugar sea súper alegre inclusive me parece para cuartos infantiles alegran el entorno nos falta tanta alegría que realmente son lindísimos generan diversión son súper lúdicos realmente esa energía visual que desfiegan me parece que es encantadora tienen identidad de grupo también porque son representativos de lo que vemos en las calles la cartelería el modo de de protesta con lo cual esa pared me incita a que me está diciendo algo que ahí vive alguien que tiene una energía positiva realmente que tiene un ánimo un buen ánimo elevado y que me genera esta luz natural esta luz que realmente no puedo dejar de ver ese espacio realmente son colores divinos en este caso y muchas veces te preguntan qué pasa si pinto estos colores que me va a jurecer al contrario por supuesto que tenés que tener en cuenta tu iluminación natural los techos el espacio pero estos colores esta paleta como vos decís es como energía pura entonces ya por sí solos van a ser brillantes luminosos con mucha energía bueno el tercer color el el tres cinco seis siete digo que es un lima que queda divino con blanco y es súper luminoso súper luminoso y si tenés algún accesorio que podés incorporar pues como van siguiendo la línea el tres cinco seis siete el cero siete tres uno y el cero seis nueve cinco lindísimo para generar justamente un esquema análogo fíjate con qué poco podés visualizar un ambiente súper fresco y natural ustedes que están en verano divino acá nos tenemos que ir preparando hacia la primavera con lo cual qué bueno poder cambiar no poder decir bueno realmente cambio todo porque que esta etapa se vaya y se fortalezca con vitaminizar los ambientes no la verdad que divinos estos colores me encantan bueno este es otro bueno contanos porque si lo vos lo conoces bien el recuplas gret porque lo aplicaste realmente vienen en dos colores el plata y el y el grafito a estos colores de base se le incorporan tinta también logrando una paleta de sugerida donde vos elegiste en su momento el color aqua el aquamarina quedó espectacular con ese tono crudo ese blanco natural de las paredes realmente es un color divino y queda como si fuera una pintura con carga mineral una pintura con claroscuros son pequeños puntitos plateados o grises no sé de acuerdo a la visión de cada uno como sea su interpretación se le da un fondo primero a la pared con un color base similar al color final luego se prepara el color en recuplas gris se aplica con rodillo y queda de esta manera acá seguramente Maxi vas a querer incorporar si es un rodillo de pelo corto o largo ¿ah, sí? ¿sí me escuchan? sí, sí bueno un rodillo de pelo medio en el mercado se llaman antigotas son rodillos que dejan una mejor terminación para un producto fino y delicado como este es muy conveniente este tipo de rodillos de utilizar no son muy costosos y la verdad que son más ideales y principalmente si la persona por ahí no está ducha con el tema de las herramientas esos son buenos herramientas bien genial bueno acá tenemos el estuco cementicio como otro de los productos el estuco cementicio de por sí tenemos que comentar que es un polvo vienen dos componentes el polvo y el líquido concentrado al líquido concentrado es al cual se le incorpora pigmento para lograr el color y así queda aquí vemos imágenes del producto aplicado en tonos neutros menos saturados o en los rosas super pasteles divinos este producto sí se puede limpiar con mucha facilidad ya que el producto final es un recubrimiento acrílico queda divino y queda con ese efecto de claroscuros con la llana que se aplica con la llana metálica logrando este juego de color ahora pasamos al hidroesmalte brillante y satinado ya lo habíamos comentado en su principio pero realmente espectacular para lograr estos tonos de esta paleta pura espectacular realmente divinos estos tonos con el brillo ya sea brillante el mayor brillo el más alto brillo o satinados de estos tonos para que no sufran el roce o el entrizamiento bueno y ahora que vimos un poco todo esto de los colores y los productos para usar quiero recordarles que una de las maneras más simples quizás de cambiar la decoración de un ambiente como los cuartos la entrada de nuestra casa es enfocarnos en las puertas y las ventanas ¿cómo podemos con un solo objeto de la casa que marca justamente esta entrada o esta vista hacia el exterior podemos cambiar la energía el ritmo que tenga esta decoración darles como una impronta nueva moderna muchas veces me preguntan necesito hacer algo en casa bueno la magia existe en este caso porque si agarramos la puerta con el marco yo siempre digo pintá la puerta y pintá el marco porque te va a dar un cambio que te vas a sorprender hace poco en una asesoría les dije pintá en una puerta de madera pero no tenía vetas no era una madera naturalmente besa para mostrar porque era de estas placas pintá esa puerta de un color bueno pintamos un color puntual que tenía que ver con el resto de su decoración y fue un antes y un después y sé cómo no lo pude ver bueno prestemos atención a las puertas y ventanas porque podemos generar cambios como estos que vamos viendo en las imágenes que pueden estar como digo yo con el marco del mismo color o generar el contraste con el marco para generar también diferentes profundidades y ese ritmo que hago siempre hincapié de buscar a la hora de decorar y elegir los colores también podemos usar estas técnicas que son como muy vistas últimamente no solamente en puertas en cabezares de cama en detrás de los sillones en comedores en cocinas la verdad que se usa un montón quedan muy lindos son muy dinámicas muy divertidas si no te animás tanto con solo pintar la puerta de color vas a generar el cambio que estás buscando miren en cuartos de chicos también cómo podemos crear lo que también llamamos punto focal que vamos a hablar ahora en un ratito nada más puertas internas no solamente las puertas que dan la bienvenida a nuestra casa sino también puertas internas de nuestro hogar podemos jugar combinar y dentro de estas cuatro paletas que fuimos conociendo y estos productos que también fuimos descubriendo ¿cuál de ellos es ideal? por ejemplo Marín para lo que esto puertas sería el hidroesmalte no me escuchas Marín o Maxi si el hidroesmalte sería un producto ideal para esto y pensando un poquito en el tipo de ambiente que vemos como dijo Marín anteriormente al ser al agua son de bajo de bajo olor secan rápido se puede manipular rápido la pieza esos colores perfectamente se podrían hacer en este producto así que no habría ningún tipo de problema Buenísimo y también en las ventanas como vemos cómo podemos cambiar el efecto podemos darle un aire renovador e inclusive despertar como esa necesidad de seguir con el cambio porque uno empieza cambiando el color de la puerta el color de la ventana y a partir de ahí pensamos en otro tipo de decoración para el resto del ambiente con texturas con alfombras con diferentes texturas y tonalidades pequeños objetos que vayamos sumando y aportando el color que elegimos ya sea para esa pared de esa ventana o esa puerta como estamos hablando ahora la verdad que me parece súper interesante incorporar esto de quizás no siempre pensar en pared sino también en puertas o ventanas para cambiarles el tono porque van a ser como disparadores para el resto de la decoración de nuestra casa para ir podiendo de a poco sumar esto que estamos buscando dejarlas más lindas darle más calidez e inclusive innovando y actualizando nuestra casa bueno acá seguimos un poquito con productos nos va a seguir Maxi contando sobre Recuplaz Interior sí bueno Recuplaz Interior es la línea premium que nosotros tenemos en látex estos productos nos dan la posibilidad de tener excelente cubritivo y rendimiento en cuanto a la performance que uno busca en la pintura ¿no? son 100% lavables pensando en si uno tiene chicos y se les da por escribir las paredes y demás son productos que se adaptan bien a la limpieza al frotado bueno nosotros en este tipo de producto tenemos dos tipos de terminaciones que es la mate y la satinada que es una terminación más sedosa no termina de ser brillante pero sí le da un toque de brillo y distintivo a las paredes también tenemos el producto superlavable de la línea Recuplaz este producto tiene un mejor acabado blanco tiene un mejor poder de lavabilidad y limpieza lo cual perdura mucho más en el tiempo y bueno tiene una tecnología Biopru que es un bactericida por lo cual nosotros además de recomendarlo y utilizarlo en viviendas también está apto para utilizarlo en lugares sanitarios como pues en clínicas habitaciones de hospitales y demás es un producto muy bueno y mantiene el rendimiento de toda la línea de látex de 12 a 14 metros de litro por mano Acá hay algunas imágenes de que reflejan el uso del producto tanto en madera como en las escaleras las podemos pintar y renovar y cambiar y modernizar yo les quiero hacer ahora una refrescada un paso por una regla tan usada en el interiorismo y en la decoración y más cuando hablamos de colores que es la regla del 60-30-10 que quizás muchas de ustedes ya han escuchado de esta regla y no está mal repasarla sobre todo ahora que estamos hablando de cómo usar los colores esta regla la debemos tener en cuenta y después solita nos va a salir nuestro ojo va a estar ejercitado y de a poco va a ir dándose cuenta de cómo aplicarla y cómo usarla básicamente el 60% es el que va a ser el color dominante de nuestro espacio por lo general está dado por techos por paredes por suelos después tenemos un 30% más que son quizás los mobiliarios los sillones la mesa las sillas inclusive y un 10% que ese 10% se puede repetir hasta 3 e inclusive 4 veces ese 10% son los detalles que no solamente tienen por qué ser los detalles que forman parte de la decoración sino los detalles que puedo ver en ese mismo ambiente siempre hago hincapié si por ejemplo mi living da a un jardín donde tengo una planta gigante una santarrita color fucsia el fucsia entra dentro de ese 10% hay que tener en cuenta lo que tenemos dentro y lo que se ve desde adentro en ese espacio para aplicar la regla acá algunos ejemplos súper claros donde tenemos un 60% que es el color dominante de la sala de esta estancia que es la habitación un 30% del amarillo que está dado con los objetos textiles y tenemos un 10% de verde no solamente acá en esta planta que tenemos en la maceta sino también que se ve a través de la ventana podríamos aplicar también acá un 10% más en colores marrones claritos que es el marco del espejo la mesa e inclusive los canastos entonces ahí vemos como ese 10% se puede aplicar inclusive 2, 3 o 4 veces y puede ser súper modificable este cuarto le cambio los textiles de amarillo a unos colores rosados y claramente el 30% pasa a ser otro color y no el amarillo acá tenemos otro ejemplo un 60% en color crudo con el sillón las mesas un 30% de rosa los almohadones y la pared y un 10% de verde ¿sí? va quedando claro ahí como se juega este 30 60 30 10 y directamente nos lleva esto a que pintar decora usando las técnicas usando los colores adecuados a nuestro a nuestro día a día a nuestra personalidad que nos representan ir probándolos eso de que siempre hacemos hincapié de hacer la prueba color nos va a llevar a encontrar el color ideal no solo para nosotros sino para nuestra casa porque tiene que ver con el transcurso del día la luz que le va a dar y dónde está ubicada nuestra casa podemos crear este punto focal que habitualmente no es el producto más caro ni el más grande cuando entramos a una casa sino que es el producto que más nos llama la atención como puede ser una arcada puede ser un ventanal puede ser una chimenea puede ser una obra de arte o inclusive lo podemos crear nosotros este punto focal pintando decorando y dándole textura a una pared por ejemplo cabezal de nuestra cama detrás del sofá una pared del living del cuarto de los chicos crear ese punto focal partiendo desde la pared pintándola y no solo pintándola sino también eligiendo diferentes texturas o acabados como el veneciano que vimos el estuco veneciano o el estuco cementicio o los texturados que nos va a dar inclusive una sensación nos va a sumar sensaciones más allá de los colores bueno hasta acá llegamos con esta presentación y le quiero dar lugar a las preguntas y respuestas que son su espacio para preguntar y nosotros ir podiendo resolver todas sus dudas Maxi estás por ahí entonces para empezar la rueda de preguntas y respuestas vamos a ir preguntando leyendo perdón Alejandra Bravo nos pregunta los colores oscuros con el sol no se distorsionan con el tiempo si si los colores oscuros por lo general tienen nosotros tenemos una clasificación generalmente esto lo sufren los colores que provienen del rojo el naranja los amarillos por lo general los colores que provienen de la gama de los grises los ocres tienen un mejor soporte en el tiempo cuando hablamos de tiempo no se asusten no es que a los dos meses con un color intenso va a envejecer sino que en comparación a los colores pasteles por ahí es donde uno ve la diferencia de vida útil entre uno y otro exacto Amara nos pregunta ¿con qué color combino una pared ladrillo a la vista y techo de madera para modernizar? bueno yo te voy a dar el ejemplo que usé en mi casa porque tengo techo de madera y tengo pared de ladrillo y puse el color gris el mismo que usé afuera el 8302 queda fantástico porque es un color súper versátil pero dentro de las tonalidades que vimos hoy de las paletas color maker también te sugiero que mires los azules esos azules apetrolados que estuvimos viendo que moderniza da elegancia y no oscurece al contrario acompaña esos colores no sé Marín que vos sos la experta en colores si querés tenés el micrófono Marín si no se puede tenés el micrófono apagado ahora nos va a decir Marín pasamos a la otra pregunta después segura Marina nos va a poder resolver Evangelina el hidroesmalte se puede aplicar directamente sobre algo que esté pintado con esmate sintético pintado con esmate sintético o sea que ya previamente esté pintado Maxi si tal cual tal cual recomendación una pequeña lijadita para volver a generarle mordiente porque esa es la única premisa que necesito en esmalte sintético y después se puede pintar directamente con hidroesmalte Marín Marín la sucreza ahora está ahí volví ahí volví a Mara si te quería mostrar el color 0387 este verde o el verde lima quedan súper frescos con el tono del ladrillo y también de la madera porque también avanza con lo que es la calidez de la misma realmente se ven espectaculares estos tres tonos divinos súper frescos y modernos todo también va a tener que ver con lo que vos estés buscando si es solamente modernizar darle un plus de elegancia de frescura bueno lo que estés buscando claramente que nos envíe la foto que nos envíe la foto donde vas cuando presentemos el email para que puedan enviar la imagen y nosotros le damos una devolución con la vectorización de esa pared y el color final el color propuesto distintas opciones y acordate a Mara que ahí va a estar en juego la regla del 60-30-10 más allá de cómo son los pisos el mobiliario todo eso a tener en cuenta María Luz nos pregunta en mi dormitorio tengo alfombra azul quisiera darle un toque de color a alguna pared ¿cuál podría ser? podés aprovecharla del cabecero justamente para enmarcar tu cama para enmarcar lo que es el punto focal y dándole como una una vista renovada a la pared vas a lograr que se destaque aún más y el color si tenés alfombra azul dentro de la paleta de los azules podés combinar un monocromo y si querés jugártela un poco más podés Marín contanos vos que sos de experta sí a mí me encanta y también sabés que puede pintar también las aberturas o las mismas puertas del placar combinando o el cielo raso a veces si no te animás a paredes interiores pintando el cielo raso ya generás otra distinción otra cosa no se utiliza mucho solo para techos muy altos pero realmente puede quedar divino y la alfombra azul también con un esquema conventario con un tono así podría ser espectacular divino este tono que es similar al living coral que fue el color del año de pantone del año pasado puede quedar divino es el 1065 es elegante asegurada me encanta mira la diferencia divino hermoso bueno también nos pregunta ¿qué se puede hacer con techos de machimbre con qué pintar para que queden bien algo fino pero blanco de qué color querés pintarlo eso no me queda claro pero no sé si se refiere al color o al producto para pintar machimbre el producto el producto puede ser hidroesmalte satinado o si quiere darle color porque después tenemos otros productos que dejan visualizar la madera hay que ver qué efecto le quiere dar pero podría ser el hidroesmalte en las versiones brillante o satinado o si no el sintético el brillo plazo el satinplaz cualquiera de los dos estaría bueno que nos mandes un mail con la foto y ahí poder asesorarte más personal para darte una respuesta María Lu pregunta patio español con el típico piso naranja medio rojizo ¿de qué color tendría que pintar las paredes? bueno esto sería especial para vos Marín que te encantan esos tonos terrosos ¿no? sí a mí me gusta también generar un efecto ¿por qué no azul? también si queremos generar un esquema complementario también puede ser un neutro un gris azulado puede generar realmente un efecto totalmente distintivo es la contraposición del color o también ¿por qué no un verde? o un tono natural natural en este caso natural también en este caso el ideal es Mariluz que haga la prueba color con tres colores más o menos bien diferentes para ver cómo queda el efecto en la pared reflejado con el típico naranja azul divino hermoso pregunta María González ¿qué recomiendan para un monoambiente jugar con colores en la única pared visible o solo en los objetos yo me la jugaría en alguna pared porque ya sabemos que es un monoambiente ya sabemos que es un espacio reducido pero sin embargo le podés dar ritmo y versatilidad pintando una de tus paredes no sé qué opinás vos Mariluz lo único que tenés tenés que tener cuidado cuál fijate cuál tiene más incidencia de luz o a lo mejor querés lograr una pared totalmente oscura intensa el negro por ejemplo en una sola pared y después complementarlo con objetos de color divino o el gris bien oscuro o si sos más jugada el verde lima me encanta a mí o un tono bien natural hay que ver también qué tipo de mobiliario tenés si es estilo nórdico estilo natural o es minimalista hay que ir también por la línea del estilo hay rosados que estuviste mostrando hace un ratito vos ese rosado medio durazno que con maderas claras quedan súper luminosos te hacen un ambiente mucho más grande y te puede quedar súper elegante también o pintura para pizarrón viste que hoy se usa mucho en lo que es monoambientes como para armar recordatorios y queda con un efecto opaco exacto Verónica nos pregunta pintar canaletas de zinc qué modo o producto recomiendan bueno acá podés aplicar el hidroesmalte sin dudarlo no sé si querés aclarar algo más Maxi que apareciste no, sí, sí el hidroesmalte si es nuevo habrá que limpiar la chapa y aplicar un fondo un fondo gris de hidroesmalte como para completar el esquema perfecto Natalia pregunta tengo melamina en la cocina para dos con qué producto se puede pintar y que quede protegida para el agua el epoxi sí, el hidroepoxi sí, ahí está Maxi también el hidroepoxi es un producto ideal para ese tipo de materiales que son muy lisos y que bueno necesitan por ahí un tratamiento bueno con esto directamente lo pinta y va a tener buena adherencia es el que vimos hoy que mostrábamos la cocina el antes y el después cómo puede cambiar si es de madera o si es de medicina sus muebles como decís imagínate imagínate que se adhiere sobre azulejos ni hablar sobre melamina hay que ver que no tenga ningún que no esté rota ni saltada viste que a veces se cacha es súper importante que hacen siempre hincapié los chicos limpiar bien limpiar bien antes de aplicar el producto bien María Luz tengo una fuente en el patio ¿con qué producto debería pintarla? ya que tiene mucho contacto con el agua un hidroelante ¿no? no, bueno ahí tendríamos piscinas ¿no Maxi? claro ahí tendríamos otro tipo de producto por el hecho de que seguramente ya se refiere también a pintar el fondo de la fuente donde tiene que ser un producto que aguante la inversión las pinturas para piscinas son ideales si no tenemos otro producto particular que es el poliuretano de dos componentes pero bueno si nos mandan los datos nosotros le podemos aconsejar cuáles son esos productos alternativos y ya vamos a hacer un especial piscinas para todas estas consultas también cuando ya llega la época de poner a punto nuestro jardín en nuestra parte de afuera acá les dejamos para que quieran hacerse un corte de pantalla una foto el mail de consulta donde nos pueden mandar la foto y poder hablar puntualmente de lo que quieren que veamos para que sea más personalizado porque acá lo que hacemos es seleccionar preguntas random porque son muchísimas las consultas y ahí sería más personalizado colorstorming arroba cinteplaz punto com punto ar y si la consulta viene desde España podés escribir a servizualcliente punto es arroba cint punto com así que cualquiera de las consultas ya sean desde argentina o desde España van a dar resueltas en esos mails bueno creo que llegamos al final nuevamente cada vez pasa más rápido otro gabundo más ya dentro de poco llega la primavera empezamos en otoño ya avanzamos hacia la primavera vamos a ir enfocándonos a todos esos productos que el otro día se los recordamos sugirannos digannos también ustedes que les gustaría que nosotros expliquemos con el uso de los productos y los colores de cinteplaz para poder ir aplicándolo en nuevos espacios de sus casas así que nuevamente quiero agradecerles Marín como cada domingo por medio de ese lado aportándonos todo lo que sabés y siempre para mí es un placer escucharte y compartir este rato bueno muchas gracias a todos los que nos acompañaron a vos especialmente por estar y a Maxi también que siempre tan tan puntilloso en toda su explicación técnica realmente de gran ayuda así que bueno los esperamos en el próximo y aquí en todas las consultas que sean necesarias imágenes que les vamos a responder inclusive hoy hablamos del abanico del sistema de color donde están esos sistemas en todo el país hay más de 800 sistemas con lo cual para todas las opciones en todos los lugares tenemos siempre una máquina que nos está esperando para la preparación de color esta máquina que es maravillosa Maxi muchas gracias hoy no te pudimos ver pero te podemos escuchar como siempre y es un lujo bueno muchas gracias a vos Majo a Mari muchas gracias a todos los que todos los domingos cada vez que hacemos esto están ahí voy a estar atento para todas las consultas que vayan surgiendo y respondiéndolas así que bueno nos vemos la próxima voy a estar expectante a ver qué qué tema nuevo se trae la próxima webinar te queremos ver la próxima así que te extrañamos no pudimos verte bueno gracias a todos los que se suman como cada domingo por medio ya es un clásico esto de encontrarnos yo desde Barcelona Marín y Maxi desde Buenos Aires contando todos los productos que tienes y el de a poco mejorando nuestra casa usando los productos correctos yo aportando lo que pueda en lo que se refiere a decoración para poder además de aprender y aplicarlos bien cómo usarlos en casa con el resto de nuestra decoración así que gracias por acompañarnos gracias Intemplaz por este espacio a todos los que estaban ahí tomando mate que se le han dado tempranito ya pueden ir a disfrutar el domingo y nos vemos pronto con un nuevo título con un nuevo tema para ir mejorando nuestras casas gracias gracias chico chao gracias chao muchas gracias saludos